hola hola jardineros como están los saluda leslie hoy estoy súper contenta porque hoy les traigo una planta que es muy fácil de cuidar si usted ha pasado por eso que tiene una planta que le ha sacado canas porque la coloca en el sol en media sombra que la riega que no la riega y no se le está pues hoy les traigo la solución que es este sedum déjeme contarle que este sedum no le va a dar a usted ningún dolor de cabeza porque casi se cuida solo solamente necesita los cuidados básicos aparte es un sedum que se reproduce muy fácil crece muy rápido es cubre suelo así que usted lo quiere tener una alfombra colóquelo en el suelo y luego se le va a expander porque crece muy rápido este sedum tiene muchas ramitas y en esa ramita tiene muchas hojitas y en la punta tiene una pequeña roseta por eso se llama sedum miniatura porque sus rosetas son bien pequeñas déjeme contarle también que todas sus rosetas tan cubiertas de una pruina así que eso las protege muchísimo a ellas ahora hablemos sobre el riego este sedum le gusta muchísimo pero muchísimo el agua yo lo riego dos veces por semana aquí voy a utilizar mi botecito me gusta reciclarlo le gusta mucho el agua otra cosa que le voy a decir que usted no va a tener problemas porque si la va a colocar a media sombra a ella le gusta la media sombra yo la tengo ahorita media sombra y tiene este color hermoso que es un verde citó pero dice usted pero yo la quiero colocar a sol directo coloque la sol directo porque también le gusta el único que cambio que usted va a ver es que va a cambiar de color de un rojizo a un rosadito este es el único cambio que usted le va a poder observar este sedum si lo coloca a sol directo que usted dice yo lo quiero reproducir pues reproduzcalo porque es muy fácil aquí les voy a mostrar cómo yo lo reproduzco ya que todas sus ramitas tienen raíces aéreas porque ya les había dicho anteriormente que es una planta rastrera entonces todas sus ramitas tienen muchas raíces aéreas así que es muy fácil todavía para reproducirlo lo que yo voy a hacer es que voy a estar arrancando algunas ramitas y la voy a estar colocando en la maceta yo me adelanté traer esta maceta ya con la tierra dije para que el vídeo no sea un poquito largo y mis jardineros digan que tienen sueño tan linda yo verdad como los consiento buenos jardineros entonces así vamos a seguir colocando voy a colocar unas cuatro ramitas creo que es suficiente ya porque ella rapidito crece y la macetera es un poco pequeña los invito a que me dejen los comentarios si ustedes lo tienen cuáles son los cuidados que ustedes le dan a este sedum y también los quiero invitar que si todavía no te has suscrito pues suscríbete toca esa campanita de las notificaciones para que youtube te diga siempre cada vez que yo suba un vídeo como siempre les digo pórtense bien cuídense mucho y los veo en el próximo vídeo esperenme 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 antes de todo déjame tu like si te ha gustado este vídeo